En este 2016 elegir a Román Chocolatito González como el mejor del año fue más fácil de lo esperado. Él se ha mantenido como el número uno entre los mejores libra por libra del planeta y esa es la primera y la principal de varias razones. En el caso de Chocolatito, él es el único hispano en el top 5, lo que es mucho decir, porque además de todo es el número uno. Ni Guillermo Rigondó, ni Saúl Ecanelo Álvarez, ni Miguel Ángel Cotto han reunido los méritos necesarios para hacerle sombra al nicaragüense. Apenas la figura de Óscar Valdés, el mexicano que ha ganado por knockout sus tres peleas, le hace alguna fuerza, pero eso no es suficiente. De Óscar Valdés hay que esperar mucho en el 2017. En este 2016 Chocolatito realizó dos peleas donde tuvo que trabajar muy duro para sostener su dominio. La primera contra el Boricua, McWilliam Arroyo, y luego en esa gran pelea contra Carlos el Príncipe Cuadras. La unanimidad en su reconocimiento, las grandes peleas realizadas, su disposición a encarar los mejores rivales y su desempeño en el cuadrilátero le otorgan sin dudar en este 2016 la distinción de ser el mejor hispano. Por eso nuevamente nuestras grandes felicitaciones a este gran campeón, Román Chocolatito González.